Como dos días Mira vamos a ponernos todos esta skin Pónganse mi skin, pónganse mi skin Este vato wey Va 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 No tengo Yeltsy skin, yo soy de Xbox Estoy terminado wey este skin Yo soy de Xbox No puede ser que no tienes la skin del famosísimo Yeltsy wey Yo soy de Xbox, yo tengo la... Ustedes usen la skin de Xbox si quieren ¿Qué es esa mierda wey? ¿Por qué huele a KUM? WHAT Ah, yo se por qué Bravo Pónganse